Bueno, primera rampa, en el pie solo, a ver lo que lleva, la pequeña se ve de traba. Aquí venimos, toda cuadrilla. No tiene mucha inclinación, pero con tanto barro no hay quien agarre. Así que, todo dios, los quesos al suelo, ahí no pasa nada, seguimos, kilómetro 7, tenemos esta rampa, aquí vemos los embarrados, como está esto, había que traer las cubiertas de invierno, estamos en junio. Por medio, por medio, venga, capa de máquina, esa es la tele luego. ¡Venga! 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 Bueno, la primera bajadita, con mucho cuidado, pero esto está muy enverrado. Bueno, venidas listas, ¿eh? Está un poquito más seco. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Porque Perú! ¡Vamos! 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 Bueno, esto está mejor, ¿verdad? Está un poquito mojado, pero... ...dejamos el camis. ¡Sarco! ¡Sarcazo! Un problema mecánico. ¡Vamos! 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 Reviven, tenemos... La Paz Gracias por ver el video 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 Aquí vamos con un chico de área Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video